¡Suscríbete al canal! Lee Barclay y su muñeco Kutka y asesino. Dijo que estaba poseído por el alma de Charles Lira. ¿Quién? El estrangulador de Lakeshore, que mató a una docena de personas en una serie de asesinatos con ritual. Pero estamos preparados para cuidar de un niño como ese. Los sueños no pueden hacerte daño. Los sueños no son reales, ¿verdad? Sí. Los sueños no son reales, ¿verdad? La historia de Oro Los sueños no son ricos, que mató a su Mask. Los sueños no son ricos, que es su Suizo. Los sueños en el asesino. Los sueños no son ricos. Allá donde vaya, Yuki me encontrará.